Yo miraba el día, el pañero blanco que secó tus lágrimas Te encontré en tus ojos, muertos y marchitos por el sentimiento Te encontré en tus ojos, muertos y marchitos por el sentimiento Un perfume de amor de mi pasado triste que no volverá Un perfume de amor de mi pasado triste que no volverá Pensaste en el momento de tu despedir y tu me ofrendaste Un beso y una lágrima de compasión por mi sufrimiento ¿Por qué no me dijiste cuando me fingías para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste que no me querías para así olvidarte? ¿Por qué no me dijiste cuando me fingías para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste cuando me fingías para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste cuando me fingías para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste cuando me fingías para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste que no me querías para así olvidarte?